¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo cómo mejorar en Fortnite con una isla que es bastante corta pero intensa Así que bueno gente, quiero que si queréis que siga subiendo vídeos de este estilo Si queréis que suba minijuegos o cualquier cosa me lo ayudáis aquí abajo en los comentarios Y no olvidéis de suscribiros a mi canal, activar la campanita, darle notificaciones, darle like, comentar algo positivo Y ahora sí que sí, dicho todo esto, os dejo aquí en el vídeo, chao Hoy os traigo nada más y nada menos que lo que viene a ser Hoy os traigo lo que viene a ser un entrenamiento de AIM para mejorarlo Lo que tenemos que hacer, bueno, bueno, que es iniciar el juego, así no iniciamos el juego, no se hace nada, vamos a ver Vale, ya estamos aquí preparados, cogemos una escopeta, cogemos bombas, cogemos kart Le damos aquí a empezar, como todos los minijuegos, pues puedes empezarlos directamente desde aquí Y tienes 20 minutos para hacer todo, ¿vale? Esto, pues bueno, está así Esto te dice que cojas escopeta y bueno, esto es ir subiendo y haciendo así Exactamente lo que he hecho, pero he fallado Y ahora, y recargando, bueno, es lo típico, no sé para qué, vamos a necesitar bombas Ah, vale, para meterla aquí, para meterla ahí Ah, no, agárrate porque hay que meterla allí también La verdad que está... ¿Qué dices? ¿Ahí? ¿Lol? ¿Cómo? Ahí Supongo que sea así, ¿no? Bueno, vamos a retirarlo, esto es lo de menos, como estáis viendo Esto es para mejorar todo, todo, cuando digo todo es todo ¿Ok o no? Ok, voy a subir para mejorar el line Vale, perfecto, aquí una SCAR Que bueno, tenemos esto LOL, he fallado, he fallado, vamos a cambiar a la SCAR Vale Vale, voy a darle con el fusil porque parece ser que... Que es solo un tiro con el fusil, mientras que con la SCAR Tienen así el DOL Vale, perfecto, ya está todo Vale, no, no está todo Esto va a ser un quizá caso Ahí está, perfecto Vale, otra vez escopeta, nos dicen Que bueno, aquí tenemos a una Bueno, vamos a cambiarla y así nos da Vale, esto Perfecto Perfecto Vale, perfecto Otra vez escopeta Vale, no, ahora de ese RIGOL Ok Vale, me parece correcto Esto es así Lo veis, lo típico De típica De típica Sí, aquí no hay nada Vale, seguimos subiendo Y esto pues Ah, no puedes construir Vaya Ah, o sea que esto lo que tienes que haber hecho es Pum, dispara y te vas para el otro lado, ¿vale? Ok, seguimos Este, literalmente, igual Bueno, lo hemos hecho así, ¿vale, chavales? Lo hemos hecho así porque somos así de chulos Somos los más chulos del barrio Y peta Voy a hacer como, si no hubiera pasado nada Ok Escopeta Vale Vale Esto es Vale Vale, me parece correcto Esto es un Franco Que ya tenemos uno Bueno, vamos a cambiar toda esta Daina LOL Y hay que darle Y cuanto más rápido que lo hagas Pues mejor Ah, que no le he dado Igual, esto sería Con todos Vale Lo siguiente sería Sus fusiles Vale Ah, vale Y es Correcto Vale Y sí LOL Vale Mámosla, mámosla, mámosla Porque tienes que hacerlo en plan Sin apuntar Ah, ya se termina Bueno gente Pues este sería Nada más y nada menos Que lo que viene a ser El Fucking Mmm Sería la isla Que os tenía que enseñar hoy en el vídeo Y la verdad que está bastante bien Es corta Es bastante corta Es lo único malo que veo Y lo del tema de no construir Porque he visto que hay algunas Que tú puedes Tirar con la jugueta Por ejemplo Y eso está mucho mejor que este, por ejemplo Pero bueno Si queréis que os traiga más de este estilo Decídmelo aquí abajo en los comentarios Si queréis que os traiga también Editando Decídmelo también Que no cuesta nada Y yo lo hago encantado Y dicho todo esto Espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!